Gracias. Aguirre, José Alberto, 42. Gracias, señor. Gracias. Siguiente. Señorita, aquí se están inquiriendo las personas para votar en las próximas elecciones, por favor. Sí, yo sé, por eso he venido, a inscribirme. Las mujeres no votan, señorita. Dígame por qué. Porque son mujeres simplemente. Nosotros los hombres somos los que votamos. Y siempre ha sido así. Ustedes no votan. Nunca han votado. Nunca habíamos votado. Pero yo voy a votar en las próximas elecciones y nada de lo que usted diga o haga, señor secretario, van a impedir que vote. Así que, por favor, inscríbame y no hagamos perder el tiempo a estos caballeros que seguramente tendrán bastante que hacer. Pues lo siento, señorita. No puedo hacer eso. Muy bien. Pues yo de aquí no me muevo hasta que usted me inscriba. El Ecuador tiene tantas mujeres como hombres y si vamos a escoger a quien va a conducir los destinos de nuestro país, es justo que esa persona cuente con la aprobación de la otra mitad de la población. Es decir, de nosotras, las mujeres. Señorita. ¿No cree usted? Señorita, por favor, somos personas ocupadas. No podemos perder el tiempo. Además, en su casa deben estar esperándola para que usted haga el almuerzo. Estoy esperando, señor secretario. Señorita, escúcheme, lo único que puedo hacer es tomarle sus datos y ver qué pasa si las autoridades en Quito lo aprueban. No tome ningún dato, simplemente inscríbanlo. Está bien, señorita. La voy a inscribir. Pero yo no sé qué pueda pasar con esto. Esperemos el día de las elecciones a ver qué pasa. Nombre. Doctor Matilde Hidalgo de Procel. ¿Doctor? Sí, doctor. ¿De Loja? De Loja. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¿Y las demás? ¡Gracias! Tú me vas a ayudar. ¿Cómo te llamas, hija? Matilde de Albomar. Bien, Matilde. Tenemos mucho trabajo. Sígueme. 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 ¿Matilde? ¿Matilde? ¿Está muerto? Está descansando, mi señor. Gracias. Sígueme. El oído Alfaro, presidente, Matilde. ¿Qué te parece? ¿El indio Alfaro? Sí, el indio Alfaro, hermanita. Sígueme. 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 ¿Qué te parece? Sígueme. 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 Por la Universidad adentro. Viste, Mamá. ¿Y por qué las mujeres aquí enlojan ni siquiera se las permite ir al colegio? Porque las mujeres nacimos para otras cosas, hija. Para preocuparnos de la casa. Para atender a nuestros hijos cuando se enferman. Para darles amor y seguridad. Por eso. Y tú, déjate de estar hablando de ese, doña Alfaro. Que si los padres te escuchan, te van a votar del trabajo en la catedral. ¿Sí? ¿Y dónde van a encontrar un mejor músico que yo? Sí, claro. Pero voy a extrañar mucho la escuela. Pero me vas a acompañar. Vas a aprender otras cosas. Porque desde que murió tu papito, ya sabes, eres mi compañerita. María Agusta Urneo. Gracias. Ana del Pilar Eguiguren. Hoy, día de la graduación, quiero hacer entrega de la cinta celeste de Hija de María a Matilde Hidalgo Navarro. Por haberse destacado como la mejor alumna en los seis años de educación primaria. Y también por su trabajo como voluntaria en el Hospital del Colegio. Gracias. Felicitaciones, mi compañerita. Muy bien. Es cierto que en Guayaquil hay un colegio donde pueden estudiar las niñas. Sí, hay uno en Quito y otro en Guayaquil, creados por el presidente Alfaro. Si tan solo tuviese un familiar en Guayaquil, yo pudiera ir a estudiar allá. ¿De verdad quieres estudiar secundaria? Claro que quiero. ¿Y si entras al Bernardo Valdivieso? Pero el Bernardo Valdivieso es un colegio solo para varones. El Bernardo Valdivieso es un centro de estudios, Matilde. No veo por qué tengan que negarte el ingreso. Además, si tú quieres, podríamos intentarlo cuando regrese de Cuenca. ¿En serio? ¿En serio? Debiste esperar a que llegue tu hermano. Mamá, cuando regrese mi hermano, ya no van a haber matrículas. Compañerita, por gusto te haces ilusiones. Yo no creo que te acepten. Este es un colegio de varones. Vamos, vamos a ver. Imposible, señora. Este es un colegio de varones. Aquí no se aceptan niñas. Pero pregúntele al rector. Yo quiero hablar con él. ¿Le digo lo que le va a decir? Simplemente aquí no se aceptan niñas. Le va a decir lo mismo que yo. Yo te dije, compañerita, que... ¿Nos va a dejar pasar o qué? ¿Qué pasa? Me parece que es la tercera, no la cuarta. Todos en Loja son músicos. Buenos días. Siga, señora. ¿En qué puedo ayudarlas? La niña fue a matricular. Dice que quiere estudiar la secundaria. Pero este es un colegio de varones. En Guayaquil y Quito hay un normal. Sí, pero no tenemos ningún familiar allá. Deme la oportunidad, señor rector. Yo le prometo que voy a estudiar mucho. Y si no puedo, o tal vez lo hago mal, me bote ya. Pero, ¿cómo te sentirías? Son todos varones. Yo bien, doctor. Muy bien. Déjame pensar. Pero no te prometo nada. Gracias, doctor. Gracias. Bien. No se demore mucho el llamar, que después tendrás. Gracias, señor. Matilde, ¿para qué quieres estudiar bachillerato? Porque voy a ser doctor en medicina. Doctor en medicina. ¿Tu nombre? Matilde Hidalgo Navarro. Señor secretario. Tenga la amabilidad de inscribir a Matilde Hidalgo Navarro en el primer año del Bernardo Batista. Gracias, doctor. Inscríbala. Inscríbala. Veamos cómo está esto. Aquí está flojo. Buenas tardes, niña Carmen. Muy buenas tardes. ¿Es cierto? ¿Te matriculaste en el Bernardo Validieso? Cierto. Pero, ¿cómo? Es un colegio solo para varones. Pues, me aceptaron. Mi mamá dice que eso no puede ser, que eso es mentira. Pues, es verdad. La aceptaron. Y desde mañana empezaré a asistir a ti. ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo voy a ser? Estudiar. Pero son todos varones. ¿Y eso qué tiene de malo? Que te van a molestar todo el tiempo. Eso es lo que tiene de malo. ¿No te da miedo? Claro que nada mío. Entonces, el presidente Vicente Rocafuerte, según él, se ve obligado a desterrar a Manuela Sáenz al puerto de Paita. Buenos días. Con permiso. Sigan sentados. He venido a presentarles una nueva compañera, Matilde Hidalgo. Desde hoy, la señorita Hidalgo será estudiante del Bernardo Valdivieso. Espero que le den todo su apoyo, compañerismo y, sobre todo, respeto. La señorita Hidalgo insiste en estudiar secundaria y no veo por qué tengamos que negarle ese derecho. Siga, señorita Hidalgo. Tomé asiento. Perdón. Disculpe, doctor, que le diga. ¿Cree que esto pueda funcionar? Es una niña. No es ilegal. Pero, ¿qué va a decir la gente aquí en Loja? El Bernardo Valdivieso es un colegio de varones. Era, licenciado. Y que Dios nos proteja. Necesitas pantalones. ¿Qué significa esto? Silencio. ¿Cómo dijiste que le llamabas? Matilita, con la barra de licenciado. Ahora sí le quedó bien, señora Rosita. ¿Es cierto lo que dicen por ahí, doña Carmen? ¿Qué es lo que dicen? ¿Ve que a Matilita la han matriculado en un colegio de varones? Yo les digo que no puede ser. ¿Es cierto? Él ya quiso estudiar. Pero, ¿cómo pudo hacerlo? El Bernardo Valdivieso es un colegio de varones. Usted le está haciendo un grave daño a esa niña. Más daño le hago si se lo prohíbo, vecina. Dígame, ¿cuánto le debo, doña Carmen? Buenas tardes, doña Rosa. ¿Qué le pasa, doña Rosa, mamá? Nada. ¿Cómo le fue a mi compañerita en su primer día de clase? Muy bien, mamá. Qué bien. ¿Y los muchachos? Yo creo que se emocionaron un poquito. Anda, lávate las manos para que comas. Adivina qué es lo que te preparé. ¿Repe? No. Sí, sí, nada. ¿Y mis amigas? No han venido hoy. ¿Dónde ocurrió el Congreso de Angostura? ¿Y en qué año? El Congreso de Angostura fue en 1820. ¿Y en qué año? En Bogotá, 1818. No, señor. Tiene que ir a la boca. El Congreso de Angostura tuvo lugar en Venezuela en el año 1819. Muy bien. Eso es todo, señores. A estudiar. Pueden retirarse. Aquí estaba, sabelotodo. ¿No vas a jugar al fútbol? ¿Y de qué vas a jugar? ¿De al qué? Podría aprender si me enseñas. ¿Ah, sí? ¿Por qué no mejor aprendes a cocinar o a planchar? ¿No te dijeron para qué nos llamaron? No, no sé para qué. Pasen, por favor. Tomen asiento, por favor. Gracias. Supongo que sabrán la razón por la que le hemos pedido se acerque al colegio. No, madre superior. La razón es que estamos sumamente preocupadas por este asunto que ha matriculado Matildita en el Bernardo Valdivieso. Esto es inaudito, doña Carmen. ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? Simplemente no lo entendemos. No vi nada de malo a madre superior. Matildita quiso estudiar y al rector Ojeda le pareció muy bien. El Bernardo Valdivieso es un colegio de varones y las niñas no estudian la secundaria. Quiero pedirle que la retire inmediatamente. No puedo hacer eso, madre. Esto es una decisión de mi hijo Antonio que es como el padre de Matilde y es quien la mantiene. Y yo he apoyado la decisión. Una decisión mal tomada. Debes comprender que es por tu bien. Simplemente retírate del Bernardo Valdivieso. Es un mal ejemplo para todas las niñas de la ciudad de Loja. Estás a tiempo de rectificarlo, Matilde. Pero, ¿qué tiene de malo madre superior? ¿Por qué las mujeres debemos conformarnos con los oficios de la casa? No es justo. Los estudios secundarios, Matilde, se hicieron para los hombres. Las mujeres tenemos otras responsabilidades y otras obligaciones. Tan importantes o más que los estudios secundarios. ¿Qué sería si todas las mujeres tuviesen que estudiar? ¿Y el hogar? Yo como tu profesora, Matilde, te pido que te retires del Bernardo Valdivieso y regresa a tu casa como las otras niñas. Estás en boca de toda la gente, Matilde. Te vas a quedar sin amiga, ¿sí sabes? Quiero una respuesta, Matilde. Me apena mucho tener que hacer esto. Pero debo pedirte que devuelvas al colegio la cinta celeste de hija de María. Mi joven, dentro de nuestro estudio vamos a analizar las siguientes operaciones matemáticas. Por eso es importante que ustedes pongan atención. Ya noten, por favor, el siguiente ejercicio. Machona, ¿por qué no te largas de aquí de una vez por todas? Eres una machona, ¿sí sabes? ¿Qué te has creído? ¿Qué te vas a salir con la tuya? Ni te lo creas. ¿Qué dijo señor Almas? Nada, señor. ¿Qué le dijo señor Inegar? Nada. Me parecía que seguía las operaciones en voz alta. Bien, pues, vamos entonces a continuar. Vamos a tratar de lograr conseguir el resultado de esta operación. Así que procedan a sus tableros. Buenas tardes, doña Rosa. ¿Por qué no te da vergüenza saludarme, machona, matriculada en un colegio de varones, haciendo quedar mal a las niñas de Loja? ¿Qué pasa, compañerita? Nada, papá. ¿Cómo que nada? ¿Pero por qué lloras? Es solo que me duele un poquito la barriga. ¿Pero por qué no me avisas, mi amor? Voy a traerte una manzanilla. El 18 de septiembre, en la ciudad de Bogotá, varios soldados pretenden asesinar al libertador Simón Bolívar. Manuela Sáenz, en una actitud verdaderamente valiente, lo ayuda a escapar, salvándole de esta manera la vida. El libertador agradecido, le dijo aquella frase cérebre. Eres la libertadora del libertador. Manuela Sáenz fue, sin duda, la patriota más valiente y atrevida. Señor Procedo, ¿qué piensa de Manuela Sáenz? Bueno, pienso que Manuela Sáenz no dudó de enfrentarse, no solamente a los enemigos del libertador y de la Gran Colombia, sino a los prejuicios de la gente contra las mujeres, que aún en este tiempo existen. Pienso que no le perdonamos a Manuela Sáenz que ame al libertador, siendo una mujer casada. Ahí está la Manuelita Sáenz locana. Manuelita, la más bonita del primer curso. ¿Te podemos acompañar? Manuelita, la más bonita del primer curso. hermanita, la más bonita del primer curso. ¿Me pareció? ¿Te podemos acompañar? ¡Suscríbete! ¡Aven! 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 ¡Aven,Aven! ¡Aven! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, papá! Te tengo una sorpresa. ¿Qué? ¡Antonio! ¡Desectaron en el colegio! Sí, ya me lo contaron. Te felicito. Gracias a ti. Fue tu idea, hermano. Gracias a mí y al general Eloy Alfaro. Tú y tú, Eloy Alfaro. Mira, mamá. Gracias al faro se acabó la cárcel por deudas. No habrá prisión para los que no tienen plata. Nada. El general Eloy Alfaro crea por decreto, además, el registro civil, la ley del matrimonio civil y la ley del divorcio próximamente. ¿Qué les parece? Tanto problema por el general Eloy Alfaro. Y lo único que ha hecho es sacar adelante el país, ¿ah? El divorcio. Eso sí que está muy malo. El matrimonio tiene que ser para toda la vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienen que las parejas vivir siempre juntos y odiándose? Mientras dura el amor, está bueno. Cállate, que si te escucha el padre Anselmo, te va a votar del trabajo de la iglesia. Vamos. Aquí está bien. El padre me prohibió entrar. Si queremos escuchar misa, tendremos que hacerlo desde la puerta. ¿Y por qué te prohibió entrar? ¿Pero por qué? ¿Por qué crees? Me gustó mucho lo que dijiste de Manuela Sáenz. ¿Fue en serio? ¿O solo por mí? Creo que por las dos. ¿Y tú de dónde eres? Soy de Sarum. Sarum es muy bonito, ¿cierto? Sí, es muy bonito. ¿Y qué quieres hacer cuando te gradúes? Bueno, mi mamá quiere que estudie leyes, pero yo quiero ser fotógrafo. ¿Fotógrafo? Sí, tengo una cámara fotográfica. ¿De verdad tienes una cámara? Sí, y saca fotos y todo. ¿Y nos puedes tomar una foto con mi mamá? Claro. Ahí está bien. Un poquito más acá. Un tono. Acá, acá, acá. No se muevan. ¿Listos? No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Mataron al general Eloy Alfaro. Mataron al Faro, Rosa Meli. Buenas tardes. Hoy es un día muy especial. Hace seis años, exactamente, una niña entró al rectorado y prácticamente me ordenó que le diera la matrícula. Hoy, luego de todos estos años y de una lucha sin desmayo y notas sobresalientes, esta niña se ha transformado en una mujer. Hoy tengo el honor de entregar a nombre del Colegio Bernardo Valdivieso el título de bachiller de la República del Ecuador a la primera mujer en la historia del país y de nuestro poder. Matilde Hidalgo Navarro. ¡Aplausos! 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 Bueno, quiero brindar por la primera bachiller de la República del Ecuador, mi querida hermana Matilde Hidalgo Navarro. Salud. 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 Bueno, ahora sí a la universidad a cumplir tu sueño. Sí, yo quiero agradecerle a mi madre y a mi hermano. A los dos les debo mi bachillerato. Ahora sí, como dice Antonio, a la universidad a cumplir con mi gran sueño, ser una doctora en medicina. Y en cuanto a esto, Fernando tiene algo que decirles. Bien, como ustedes saben, Matilde ha decidido estudiar medicina en Quito. Y yo voy a estudiar leyes en la misma universidad. Yo, quiero decir, Matilde y yo sentimos algo muy importante el uno por el otro. Es por eso que con su venia, doña Carmen y de Antonio, queremos pedirles su consentimiento para casarnos y viajar juntos a Quito. Y estudiar allá. Esto es lo que queríamos anunciarles y pedirles. Discúlpeme, Fernando, pero usted está muy equivocado. Mi hija no se casa con nadie mientras no me traiga un título. Y es más, voy a pedirle que se retire de esta casa. Y tú, no sales de la casa sino para la universidad. Por favor, Fernando, tenga la bondad de salir. Mamá. Tú no intervengas en esto, Antonio. Con permiso. Fernanda. Matilde. Me quise morir cuando te vi salir de la casa. Sabes que te amo y nada me hubiera gustado más que convertirme en tu esposa. Pero no puedo irme en contra de la voluntad de mi madre. Matilde. Quiero ordenarme, madre. Quiero hacer los votos. Sin embargo, tampoco puedo quedarme en esta casa. Pues como tú conoces, las relaciones con la esposa de mi hermano no son buenas. Sé que la separación va a ser muy difícil para ambos. Pero no me queda otro camino. Olvídame, por Dios. Matilde. Por eso he tomado esta decisión de entrar en el convento. Pienso que es lo mejor. Y a bastantes problemas les he causado. Te pido que me disculpes con tu esposa por las diferencias que hayamos tenido. Los quiero a todos y los extraño mucho. Que Dios los bendiga. Matilde. Gracias a Dios que por lo menos está bien. Sí, mamá, pero eso no es lo que ella quería. Matilde no nació para estar en un convento. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Solo hay una cosa que podemos hacer para que salga de ese convento. Rosa, prepárame la maleta. Convento. izon. Gostad. No, no, no. Ruth. Dios. Uy. Lo que podemos hacer para que salga de ese convento. Desde el cortico, no hay para estar en un convento. Convento. No, no hay para que salga. No hay para que salga. Buenos días de Dios Buenos días madre, soy Antonio Hidalgo He venido a ver a mi hermana Matilde Su hermana se ha entregado al señor, no creo que pueda recibirlo Madre, necesito hablar con ella urgentemente He venido desde Loja Madre 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 ¿Qué haces aquí? Te pregunté que qué haces aquí Ayer Ayer se abrieron las inscripciones En la Facultad de Medicina de la Universidad Central, Matilde Que le haces aquí, ¿no? ¿Está lo que dirá ya? Ayer se abrieron las inscripciones La felicito, señorita Hidalgo. Es muy impresionante que usted, siendo una mujer, se haya agradado de bachiller. Pero una cosa es del colegio y otra la universidad. Con mayor razón tratándose de la facultad de medicina. Yo le sugeriría que estudie farmacia o enfermería. Porque la medicina se hizo solo para hombres. Si me permite, doctor... Pero, Antonio, doctor, deme una razón. Una sola razón para que las mujeres no podamos graduarnos de doctores en medicina. Y le prometo que en este momento regreso al convento del que me acaba de sacar mi hermano. Una sola razón, doctor. Es que es mujer. ¿Qué otra razón puedo darle? No puede dármela porque no hay explicación alguna. La única razón es que este es un mundo de hombres. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Y a Fernando? ¿Lo has visto? Sí, un par de veces. Fue por la casa preguntando por ti y... ¿Lo quieres? Él me dijo que no podía creer lo del convento. ¿No te dijo algo sobre la universidad si iba a estudiar aquí en Quito? No. No. No lo he vuelto a ver. De pronto voy a estar aquí. ¿Te puedes imaginar que nos lo encontremos? Aunque no creo que quiera verme. No después de lo que le hice. También puede estar en Cuenca. Allá hay facultad de leyes. Matilde, yo tengo que ir a Cuenca. Me han ofrecido la oportunidad de dirigir la banda del batallón de la Zoy. Qué bueno por ti. Gracias. Eso es, hermanita. Eso es. ¡Cuenca! La universidad de Cuenca tiene facultad de medicina. ¿De verdad, Antonio? Sí. ¿Estás seguro? La universidad de Cuenca tiene facultad de medicina. Hable con el rector. ¿Te quiere conocer? Es el doctor Norato Vázquez, el poeta. Anda, habla con él mientras yo voy a verlo de mi trabajo. Pero no pongas esa cara, parece buena gente. Suerte. Se graduó en el Bernardo Valdivieso, un colegio para hombres. Y ahora pretende matricularse en una facultad que tradicionalmente ha sido destinada para hombres. Así es, señor rector. Y no me puede decir que no porque no sé lo que haría. Creo que me quedaría vivir aquí en Cuenca y vendría todos los días a molestarlo hasta que cambie de parecer. Porque no es justo, doctor. Si usted lo sabe, que a las mujeres se nos niegue la educación. Se nos cierran todas las puertas en este país y siempre se nos dice no, no y no a todas las oportunidades. Y si le digo que sí y nos evitamos todas esas molestias. Me dijo que sí. Me dijo que sí, me dijo que sí, me dijo que sí, me dijo que sí, me dijo que sí. Bien señores, las vértebras tienen un cuerpo, los arcos y las apófisis Doctor, perdón, buenos días, señor Hidalgo ¿Dónde está el chiste? Pase del señor Hidalgo, tome asiento por favor La señorita Hidalgo es su nueva compañera El rector ha aceptado que estudie medicina aquí en la Universidad de Cuenca Me voy a permitir leerles el oficio que ha mandado el señor rector A todos los profesores, entre otras cosas dice Marginar a la mujer de la capacitación académica es poner barreras a la difusión de los conocimientos La Universidad de Cuenca concederá la matrícula y yo como rector apoyaré a esta joven lojana Firma el doctor Honorato Vázquez, rector de la Universidad de Cuenca Lojana ¿Dónde queda eso? Lejos, bien lejos Bueno señores, continuamos Decíamos que la vértebra está formada por el cuerpo, un orificio, los arcos y ¿qué más? ¿Qué más? Apófisis Apófisis, muy bien señor Hidalgo Entonces las vértebras tienen un cuerpo, un orificio, los arcos y las apófisis Ahora vamos a continuar estudiando el tamaño de los órganos Y vamos a empezar por el órgano más pequeño Yo sé cuál es El órgano más pequeño del hombre es el pene El pene El órgano más pequeño es el ganglio Su pene, señor del valle, será la excepción Bien señores, eso es todo Hasta mañana Pueden retirarse Hasta mañana, doctor Hasta mañana, doctor Señorita Hidalgo, puede quedarse por favor Quiero explicarle por qué no estuve de acuerdo con su ingreso a la facultad Yo considero que la carrera de médico es una carrera solo para hombres Pero soy muy respetuoso con la decisión del rector Así que sea usted bienvenido Sin embargo, el hecho de que usted sea mujer no le da ninguna ventaja sobre sus compañeros Es más, será tratada exactamente igual que ellos considerándole una alumna más ¿Está claro, señorita? No solo está claro, sino que me parece muy bien, doctor? Pero con todo respeto Quería preguntarle por qué piensa usted que las mujeres no podemos estudiar medicina Señorita, señorita, la medicina se hizo para varones Es una carrera de alta responsabilidad, hecha para hombres Así ha sido Así es Y así lo seguirá siendo Las mujeres no fueron hechas para esta profesión Ya lo irá descubriendo usted misma, señorita Ahora puede retirarse Con permiso Gracias ¿Los chicos no te molestaron? ¿No te dijeron nada? No, nada. Al principio cuando llegué se reían un poco, pero nada más. ¿Entonces te fue mejor que cuando entraste al colegio? Sí, no sé. Tal vez hubiera preferido que me digan alguna grosería o algo como antes, pero nada. Solo me veían como animal raro, pero nada más. Tú ya sabes cómo es eso, hermanita. Es solo hasta que se acostumbran a ver una compañera con vestido. Además tú ya tienes experiencia en eso, hermanita. Sí, de todas formas estoy feliz porque al fin estoy en la universidad y voy a graduarme de médico. Definitivamente vas a ser la primera médico en el Ecuador. Ojalá todo salga bien, pero la felicidad nunca es completa. Para estar bien del todo me hace falta mi madre y... ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? No, 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 no estoy bien, señor. ¿Estás bien? Sí, sí, seguro, señor. Muy bien, señores. Llegó el momento de la verdad. Acérquese, señorita Hidalgo. Mire el cadáver. ¿Por qué no lo mira? ¿No quieres ser médico? Así es, doctor. Los médicos, señorita Hidalgo, lidiamos todos los días con sangre y con la muerte. Ahora quiero que lo toque. Toque el cadáver, señorita. ¿Por qué no lo hace? Le hice una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Retírese, señorita. Te dije. La medicina es una carrera para hombres. Antes de decidirse a estudiar medicina, debió preguntarse. ¿Por qué no hay mujeres médicos? Usted es una mujer inteligente, señorita. Regrese a Loja. Y acepte que se equivocó. Matilde, ¿no vas a emulsar? No, Antonio, gracias. ¿Te ocurre algo? No, estoy bien. Es solo que no tengo hambre. ¿Seguro? Seguro. Muy bien. Muy bien. Buena事. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La responsive Seguro. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Laica, sinvergüenza, metida en cosa de hombres. ¡Gracias! Laica, sinvergüenza, metida en cosa de hombres. Laica, sinvergüenza, metida en cosa de hombres. Laica, sinvergüenza, metida en cosa de hombres. Sí, se desmayó. Parece un ataque de miplejía. Le recomiendo reposo absoluto y una dieta especial. No se olviden de hervir el agua. Nos veremos la próxima semana. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si vas a estudiar Matildas, mejor que lo hagas pronto porque a partir de hoy a las ocho de la noche me van a cortar el fluido eléctrico. Te lo dije. Te lo dije. Y con esto terminamos la fórmula del cianuro. La fórmula del amoníaco, señorita Hidalgo. La fórmula del amoníaco. Doctor, no la recuerdo. Discúlpeme, yo sí estudié, pero en este momento no me acuerdo. ¿No será que son muy fuertes los estudios de medicina o que mi cátedra la aburre? No, doctor, de ninguna manera. Le ruego me disculpe. Ayer no dormí bien, perdóneme, por favor. Si sigue así no va a pasar a segundo año, por lo menos en mi materia. ¿Qué pasa? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.